¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy les vamos a traer toda la información con respecto a las categorías del torneo, cómo vamos a jueger el torneo, los ejercicios que vamos a tener en cuenta, cómo nos vamos a calificar y bueno, toda esa información importante que es necesaria para que se preparen y nos lleguen ese día con todos los poderes. Bueno, a continuación vamos a explicar un poco la técnica de los ejercicios, cómo nos vamos a calificar en la parte de RM y en la parte del levantamiento de peso. Y pues también vamos a terminar explicando un poco cómo va a ser la postura de los estáticos, qué va a valer, qué no va a valer, entonces para que miren el video. Listo, entonces, bueno, primer ejercicio, las dominadas, cómo vamos a calificarlas. Entonces, todo en la competencia de RM y de lifting va a funcionar con dead stop, es decir, en todas las repeticiones nosotros vamos a dar la señal y vamos a verificar las repeticiones. Para las dominadas y los mocelas vamos a arrancar como primera medida con la distancia del codo y tenemos la banda cruzando por acá. Entonces, en las dominadas la ejecución de la técnica va a ser texto, parada, con señal, pasa con la barbilla, cabeza quieta, baja, se le frena, señal, lo mismo. La banda es para impedir que cuando ya estemos en altas repeticiones y quiera tirar los pies adelante, esa repetición será inválida. Listo, esas repeticiones son inválidas a pesar de estar pasando. Exacto. Entonces, igual para el tema del mocelo, que es lo mismo. Misma distancia. Distancia de un codo. Distancia de un codo. Dead stop. Puede quédate la izquierda de la señal. Acá vamos. Prenas, dead stop. En ese sitio la persona no puede tocar la banda, de lo contrario la repetición no va a valer. Entonces, como podemos ver, la repetición no va a valer nada. Otra venda que nos va a valer es las rodillas arriba, las repeticiones tienen que ser bien limpias, nada de anclaje tampoco, extensión completa arriba, extensión completa abajo, y no, no, pues siempre hay que seguir como la indicación del juez, para que no haga la repetición de una vez, si no, espera la señal del juez. Listo, siguiente ejercicio, los fondos, tanto en RM con peso, y tanto en lifting, la idea es que cada repetición, igual, funciona con señal, bloqueo completo, a 90 grados, señal del juez, toca, señal del juez, toca, entonces, que es inválido o que no vamos a valer, cuando ya la repetición obviamente no llega a los 90 grados, que es inválida, también si hay keeping en rodillas, y demás, es inválido, especialmente en la categoría de RM de repeticiones sin peso, y en la categoría de peso, pues, si en cualquier momento, pues, no alcanza a subir, a bloquear completamente, esa repetición, pues, no es válida. Listo, para el tema de las flexiones, vamos a tener en cuenta la altura en la que el pecho toca, listo, entonces, igual, buena posición, buena postura, extensión completa al arrancar, el pecho toca la banda, repetición válida, el pecho no toca la banda, repetición inválida. Si no extendemos completamente, al subir, a pesar de ir muy rápido, esa repetición es inválida, igual, todo funciona con señal, como en las otras categorías, tiramos la flexión, bloqueamos, esperamos la señal, salimos, listo, listo, gente, y por último, el tema de la sentadilla y el pez muerto, ¿cómo lo vamos a calificar? Vamos a utilizar la banda y la vamos a colocar para cada persona a la altura de la rodilla, lo manejamos mínimo en 90 grados, listo, entonces, tensionamos la banda, tanto en RM como en repeticiones máximas, la idea es, el último toca, subimos, damos señal, vuelve y baja, mínimo 90 grados, listo, entonces, así nos mantenemos justos, independientemente de la altura del participante, y lo hacemos válido. Para el peso muerto, única recomendación, a la hora de arrancar, listo, vamos a jalar hasta arriba, importante, repetición en la que no haya retroversión pélvica, no es válida, listo, retroversión, levanto pecho, aguanto el peso por 2-3 segundos, descargo, si nos mantenemos acá, a pesar de estar arriba, es repetición inválida porque no bloqueo complejo, el resto todo es válido.